Preocupante es todo esto, la respuesta de Sánchez, la carta y todo. Yo voy precisamente a la pregunta, lo había apuntado aquí, antes de que se lanzara la pregunta, el fondo y la forma. Voy por partes. Referente a la forma, ya lo sabemos todos, por encima del Parlamento, por encima del Consejo de Ministros, por encima de sus socios, de Podemos, por encima de los acuerdos internacionales de la ONU y de la Unión Europea, por encima de Argelia y por encima de Marruecos, de los acuerdos y de todas las, bueno, pues llamarlo de alguna manera, todas las políticas internacionales de los sucesivos gobiernos, como tú muy bien has dicho, Juan Carlos, que hemos tenido a lo largo, desde 1976, de aquellos célebres acuerdos de Madrid, que fueron el inicio de todo esto, en el año 76, el abandono del Sáhara de una decisión errónea tomada por nuestro gobierno, sea cual sea, me da igual, sea cual sea, porque es que si mala fue esa decisión, y esa decisión, malo es ahora esta carta, sea lo que sea. Esto es en cuanto a la forma, bueno, la carta me parece una carta miserable, miserable, y ahora voy a entrar en el fondo, ¿por qué me parece una carta miserable? Porque no se habla de Ceuta y Melilla, porque Ceuta y Melilla son españolas, y Ceuta y Melilla en este momento es una frontera con Marruecos, importantísima para la Comunidad Económica Europea, para Occidente y sobre todo para España, porque son españolas, porque no se habla de Canarias y sus aguas territoriales, porque tenemos un problema con las aguas territoriales, en Canarias también con Marruecos, y Ceuta y Melilla, y Canarias son españolas, que eso lo tendría que poner en la carta, por la inmigración ilegal, repito, inmigración ilegal, como tú muy bien dices, inmigración ilegal en Ceuta y Melilla, y todo el paso que hemos tenido aquí de la situación de la inmigración ilegal, y apunto un hecho más, con el terrorismo islamista.